El Cuerpo de Bomberos de esta ciudad clausuró el pasado fin de semana un curso básico de generalidad de bomberiles y simulacro contra incendio, en el cual más de 30 pagajuegos voluntarios se involucraron en los cuatro meses que duró el adiestramiento. El Teniente Wilmer Guerrero fue el maestro e instructor. Estamos clausurando, elaborando tres evaluaciones prácticas finales, una que comprendía estricación vehicular o accidente vehicular, uno de los primeros auxilios en la parte de servicios de ambulancia también que se vio involucrado en la simulación. El simulacro era una unidad contra incendio y ahorita pues la parte de incendios. Estamos concluyendo con 23 de los muchachos que empezaron el 8 de septiembre. A las capacitaciones llegaron bomberos de los municipios del Porvenir, Jutiapa y La Masica, además de participantes de Tocoa, Colón y otros de Olanchito, Lloro. Tras las extenuantes horas de prácticas y conocer las técnicas básicas, los bomberos compartieron su experiencia. Se aprende bastante, primero es auxilio, rescate, más en Semana Santa también, en rescate acuático, para andar patrullando las playas también. Hemos llevado un aprendizaje que hoy culmina, gracias a Dios. Agradecemos infinitamente al Todopoderoso y a los instructores de este curso básico, principalmente al Teniente Wilmer Guerrero. Bastante interesante, aquí adquirimos conocimientos que son útiles no solo en este lugar, sino en cada circunstancia que nos presentan en las comunidades. Desde La Ceiba, Carlos Molina, hoy mismo.